y va carlito vestido de la que se lava se le cae por ahí vale muy bueno mi gente estamos aquí en la frontera ecuador perú vamos a caminar por el desierto de perú cómo estás en moisés yo como ésta como ésta estamos en la frontera estamos en la frontera de cómo te sientes estar en la frontera hermano primera vez pero lo mismo porque no veo nivel te sientes lo mismo ya pero no yo me imagino que chato y el placer el parado bueno mi gente vamos aquí un parecido y los mutantes somos todo bien andamos destrabando un día de un día de destrabe aquí toda la gente mira para allá y yo no sé por dónde lo que pasa es que nos llega a ver la nave subimos dejaron aquí en guaquillas vamos a ver cómo es aquí la gente en guaquillas vamos a destrabar un rato vamos a comprar vamos a cambiar dólares a soles y solo aleja dólares vamos a cambiar jajaja 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 en la frontera seguimos 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 caminando encima para listos vestidos de una de una en la barra de coins de las ahora